Bueno, vamos a hacer la revisión del segundo examen de parcial de economía, del primero de bachiller. Veis que hay un estudio de curvas de oferta y de demanda, y de elasticidad también, y luego una parte práctica, que es la primera que vamos a resolver. Bueno, la parte práctica son cuatro puntos y la teórica son seis. Vamos a empezar con la teórica. En la parte teórica, la primera pregunta, función de demanda y curva de demanda, son dos puntos. Segunda sería por qué se producen los perfectos puntos de la punta de oferta, los puntos, y el oligopolio, tipos, y determinar si exista alguna diferencia con la competición monopélica. Bueno, vamos a empezar con la una. Función de demanda y curva de demanda. La función de demanda lo que representa es la relación que existe entre los niveles de precio y la cantidad que los clientes quieren demandar de demanda. Una relación inversa entre, sería punto A, esto sería punto B, entonces esto sería PXA, PXB, PXA y PXB. De forma que si los precios aumentan, estamos en esta situación, menos, siempre, porque la cantidad disminuye, de aquí, perdón, de aquí, perdón, de aquí, la cantidad disminuye y diversa, si los precios están aquí, bajen la cantidad. Y lo que no es dar, ver que hay una relación inversa entre precios y identidades. Y, la fórmula de la función de demanda, depende del nivel de venta, de los precios del producto, precios de los otros productos y de los gustos que las personas tengan hacia esos productos. Bueno, con esto estaría solucionado la primera parte, porque no hablamos ni de desplazamientos, ni de movimientos a la cual de la curva, ni de... ¿Puedo explicarlo todo? Pero, bueno, eso es lo principal. Tener acostumbrados, también que tengas esa operación, tener acostumbrados a contestar solo, solo a lo que se os pide. Yo no os voy a dejar la pregunta, pero en universidad, los que vayáis a universidad o los que vayáis a hacer estudios superiores, si se pide esto, o sea, si se pide función de demanda y curva de demanda, no comentar ni desplazamientos, ni movimientos, ni nada. Porque en el segundo caso, ¿por qué se piden los desplazamientos de la curva de oferta? Sí que tenemos que hacer eso. Pero cuando se hay solo función de demanda y curva de demanda, porque si no sería punto, movimientos a la hora de la curva, punto, desplazamientos de la curva de oferta, ¿vale? Acostumbrados a hacer siempre solo lo que se os pide, ¿vale? Bueno, esta sería la primera pregunta. La segunda. Bueno, pues, ¿por qué se producen los desplazamientos de la curva de oferta? La curva de oferta, la curva y la roguera, dibujaríamos la curva. Y acordaros que los desplazamientos, tanto de la curva de demanda como de la curva de oferta, se hacen siempre estando constantes en el nivel de oferta. Este sería el punto A, la cantidad X. Entonces, vas a ver por qué se desplaza hacia otro, porque tenemos que saber bien de qué depende la función de oferta. La función de oferta depende, por un lado, de los costes de producción, del precio del producto, pero esto va a estar constante, de la tecnología y de las expectativas que la empresa tenga sobre el futuro de ese producto, ¿no? Imaginaos que yo estoy fabricando algo que por cualquier razón, pues, hay un descubrimiento en un producto bueno para la salud o lo que sea, y todo el mundo va a comprarlo, ¿no? Pues, yo tengo expectativas positivas hacia ese producto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se desplaza la curva de oferta hacia la derecha? O sea, ¿cuándo ese de X va a ese de X prima? Pues, acordaros, cuando se reducen los costes de fabricación, porque resulta más barato fabricar y el empresario quiere fabricar más. O cuando aumenta la tecnología, porque reduciría los costes, o cuando aumentan las expectativas. Acordaros que tecnología y expectativas van con correnta y gustos en la demanda, siempre en la misma acción. Y, ¿qué ocurriría si se desplaza a SDX2? Bueno, pues, lo contrario. De SDX a SDX2, pues, sería por lo contrario. Si aumentan las costes de fabricación porque resulta más cara a la empresa y no quiere fabricar eso. Porque disminuye la tecnología que, en el fondo, sería por eso que, a la lata, aumenta los costes. O porque disminuye las expectativas sobre ese producto. Expectativas suelen estar relacionadas con los gustos de los clientes o con el terreno. Por eso, van siempre a la misma acción. ¿Alguna pregunta sorpresa? Y ahora, la última, la de los oligopolios. Es una buena palabra. El oligopolio, acordaros, que era un tipo de competencia imperfecta que se clasifica así. Bueno, pues, caracterizaba porque pocas empresas menos de competencia monopolística que tiene la gran diferencia por la competencia monopolística, menos empresas o pocas empresas se reparten con el mercado. Por ejemplo, las eléctricas. Por ejemplo, la telefonía. Esto que ha que puedan pactar entre ellos y puedan determinar los precios, tener más fuerza para marcar los precios, con lo que los clientes, la mayor parte de las empresas, somos prececeptantes y perdentes. Entonces, ¿qué tipos de oligopolios son? Hay también barreras de entrada que impiden que nuevas empresas entren en el mercado. Lo que hay también otra diferencia con la competencia monopolística. Aunque hay barreras, hay menos. Hay mayor diferenciación con los productos que en competencia monopolística también. ¿Qué tipos de oligopolio hay? Pues hay el oligopolio colusivo, que era aquel que había pactos para fijar precios, que son cárteres, cárteres, por ejemplo, de petróleo, para la mayoría de países exportados de petróleo, con lo cual los que pierden son los clientes. Los acuerdos de precios, por ejemplo, los eléctricos. Entonces, va a subir el precio del kilovatio hora al día más frío del invierno y el día más caliente del menor, porque más se va a tirar de electricidad esos días. Y nosotros nos queda otra más que pagar o montar paneles solares para utilizar energías solares o eléctricos con bolivos. Y luego está el oligopolio no colusivo, que es lo que lleva a la guerra de precios. En ese caso, el que ganan y el cliente. ¿Por qué? Porque cada empresa baja los precios y llega a haber una guerra de precios en la que siempre iniciado sería el cliente. Y luego, el caso más extremo del oligopolio, lo que se llama el oligopolio, que es cuando no sean presas, se dedican a abastecer a toda la comunidad del cliente. En un caso especial del oligopolio, el rocía y el ya se generan. Y el oligopolio, ¿eh? El oligopolio. Pero el oligopolio puede ser colusivo o puede haber guerra de precios también. Ah, en la primera respuesta. Sí, el oligopolio puede ser colusivo o puede haber guerra de precios. Entonces, ¿no hay diferencia en la que es la vigencia? También, sí, sí. Bueno, hay diferencia en los casos. Pero los oligopolios, como les decimos que mayoritariamente la oligopolio... Suelen ser colusivos, pues que repartes en los dos en el mercado. Pero podría haber guerra de precios también. Pero bueno, aunque pongáis que el oligopolio son dos empresas que se reparten en el mercado, vale, ¿no? La diferencia de que es colusivo o no colusivo, y luego el caso extremo que es el oligopolio, que son dos empresas que se reparten en el mercado. Bueno, el último del caso es en esos dos, con los dos. Colusivo o no colusivo, pero luego hay el caso extremo que es, aparte de los tipos. No, nosotros no hay el tipo Y, el último, digamos, el último, digamos, el último, el último, no colusivo o no colusivo. Hay, para hablar del caso extremo, que son dos empresas, ¿no? Que luego estaría ya el oligopolio, que hay un caso distinto, que yo, bueno, solo una empresa, abastece mucho, ¿vale? Vale, una cosa. En esa pregunta, que habría que comparar, yo lo que hice fue comparar entre, o sea, cuáles diferencias. Sí, lo que iba diciendo yo, si hiciste un esquema o algo, vale. Sí, sí, sí. Yo lo que yo he dicho, principalmente, que hay menos empresas que en competencia monopolística, que hay más diferencias entre ellos, que pueden, bueno, pues, ejercer más influenciadores sobre el nivel de precios y que se estén más agarras de entrada que ya hay. Vale. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica, que viene esta cámara, está aquí. Que nos dice que tenemos una curva de demanda y una curva de oferta, voy a ponerles aquí. La curva de demanda tiene R menos 2BX más G, que son los gustos, la curva de oferta es menos 3ZL, y acordaos que el CKL siempre va negativo porque incluye negativamente una opción, más 2BX y más T, que sería la tecnología. Entonces me dice que situación de equilibrio para, acaso, en el que la renta fuese 1000 euros, los gustos 200, y el CKL 200, y la tecnología 200. Bueno, así, acordaos que lo que tenemos que hacer, que es, me parece un tiempo que hemos solucionado por aquí, para no perder el tiempo haciendo, hasta aquí. Entonces ya lo voy a ir haciendo yo directamente, con las partes, pero para no perder el tiempo. Entonces, preguntan si esta falta de dibujar, no falta de dibujarlo, pero bueno, la demanda, la oferta, este sería el punto equilibrio, punto A, en el que yo voy a determinar el precio BXA y una cantidad BXA. ¿Y esto cómo se consigue? Pues siempre, por el método de igualación, que yo tengo que aquí, BXA sería igual a HXA, 1.000 menos 2BX, más 200, igual a menos 3O200, más 2BX y más 200, esto sustituyendo, me queda, que el precio son 400 euros, bueno, esto sería 400 euros, si no me equivote, y la cantidad la puedo obtener por la curva de demanda o por la curva de demanda. Bueno, pues voy a hacer estos, ya os haría como una, y os valgo, ¿de cuántas sería? 1.000 menos 3 por 400, 3 por, perdón, 2, 2, 3, no, 2, 3, más 200, y esto sale creo que 400 unidades, y abajo, pues sería lo mismo, sería menos 3, por 200, más 2 por 400, y más 200, que sale también 400 unidades, ¿cómo sería? 400 unidades, ¿vale? Bueno, el apartado B y usted, acordaros que, lo que queríamos ver en los apartados B y C, lo que queríamos ver en el apartado B y C en el A, ¿qué ocurriría si los precios valían, varían, en esta situación, no? Por eso, el apartado B me decía, ¿qué pasaría si el precio de equilibrio aumenta en 50 euros? Entonces, esto puede ser 400 y 450, y yo veo que rápidamente aquí se produce un exceso de oferta. Exceso de oferta. Entonces, voy a ver si de verdad que se produce nuestra oferta. Pues, ¿qué hago? Digo, la demanda de X para un precio de 450, pues sería 1.000 menos 2 por 450, más 200, esto sale 300 unidades. Y, la oferta de X para 450, sería menos 3 por 200, más 2 por 450, y más 200, que esto sale 500 unidades. Con lo que vemos que la oferta es mayor que la de falta, y vemos que, en verdad que se produce un exceso de... Bueno, apartado C. Bueno, pues, ¿qué pasaría? Voy a poner un color para que nos quede un bitimulas separado. ¿Qué ocurriría ahora si en vez de subir 50 euros bajase el apartado C la haríamos en esta situación aquí, 380 aquí habría un exceso de demanda ¿y cómo lo verifico yo? Bueno, pues digo, demanda de N para 380, pues sería 1000 menos 2 por 380 más 200 que sale 440 unidades en este caso creo que en camisetas, eso no me parece y la curva de oferta 380, que a menos 3 por 200 más 2 por 450 y más 200 que son 360 unidades con lo que vemos que la demanda es mayor que la oferta por lo que es lo mismo y no es tesoro ¿vale? estos son los primeros apartados de el 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 lo siguiente que me pide es ¿qué ocurre si la renta aumenta 200 bueno, voy a voy a dibujar lo que ocurriría sobre la misma gráfica entonces apartado E ¿qué ocurre si la renta aumenta 200 euros? bueno, intuitivamente yo sé que si la renta aumenta ¿qué se me despierta? la curva de demanda no me pide la demanda ¿hacia dónde? hacia la derecha o hacia la izquierda ¿eh? hacia la derecha estaría en una situación como si de X y entonces ¿cómo sello la nueva situación al nivel de precios de XA? os digo de Magda de X prima para 400 euros sería 1000 menos perdón 1200 yo lo pongo 1200 menos 2 por 400 más 200 estos son 600 unidades o sea aquí estaremos con 600 unidades luego vemos que lo hicimos bien ¿aquí qué hay? ¿estas son las zas? ¿estas son las zas? demanda de demanda de demanda exceso de demanda ¿qué obliga a qué? a que yo haga el apartado siguiente que era voy a hacer un decir azul perdón la nueva situación de equilibrio que se produciría cuando aumenten el apartado F ¿me parece que es? sí el F no el F 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 ¿cuál sería la nueva situación de equilibrio? sería este punto de aquí como se llama el F ¿y cómo se consigue este punto de aquí? bueno pues tiene el equilibrio el punto B se obtiene por el equilibrio por la antigua curva de oferta y la nueva curva de demanda ¿vale? entonces ¿cuál es la nueva curva de esa ¿cuál es la nueva curva? pues son 1200 menos 2 por PX más 200 y que sería igual a la antigua curva de oferta que era menos 3 por 200 más 2 PX y más 200 ¿vale? esto sustituyendo me da que el nuevo PX son 450 euros ¿vale? sí puede ser 450 euros ¿vale? que sería esta cantidad 150 ¿salió 450? no bueno bueno salió 450 entonces tendría que estar sí 10 ¿vale? sí tendría que estar a este nivel ¿vale? a 450 euros había subido yo la 450 antes entonces 450 euros y ahora la cantidad o sea la cantidad lo dijo antes la cantidad yo puedo calcular o bien por la curva de demanda antigua perdón de oferta antigua que sería menos 3 por 200 más 2 por 450 y más 200 o por la nueva curva de demanda que sería 1200 menos 2 por 450 más 200 y esto sale en los dos casos 500 euros ¿vale? esto sería 500 unidades ¿vale? este sería el ajustado E y ahora el último de todos el último sería el que me dice que ¿qué pasaría con la elasticidad recta cuando es igual a 5 que ocurriría con el incremento de X que ocurriría aumentaría o que se ocurriría si en la situación de equilibrio del compartado A que sería esta de aquí 400 unidades y 400 euros que requería no perdón no perdón la renta sería ¿qué ocurre cuando aumenta la renta 10 euros en una situación del equilibrio del apartado al apartado a la renta acordándose de 1000 euros y la cantidad demandada el X sale 400 unidades entonces yo lo único que voy a hacer es sustituir mire a ver si se ve ahí abajo 5 sería igual a incremento de X partido en la velocidad de renta es incremento de X cuando varía la renta por la renta partido de la cantidad que está y la de el punto de entonces ¿cuánto me aumenta la renta? a que me he dicho 10 euros por 1000 euros aquí era la renta inicial y 400 que era la situación del equilibrio de sustituir entonces despejando se toque un incremento de X sería igual a 20 unidades ¿cómo son los bienes? normales y inferiores bienes normales porque vimos que la sustitución de renta era si fuese negativa serían bienes inferiores recordado que al aumentar la renta disminuiría la cantidad que yo quiero ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿preguntas? ¿ninguna pregunta? no bueno pues este sería el examen de ayer ¿no? no 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 no